No. Ya vengo de la calle después de haberle vendido unas paletitas de caca a los niños para que se infecten y les den una infección m 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 y sus mamás y abuelitos se pongan muy preocupadas m m m m m m m m Azrael, no quieres unas paletitas de caca Azrael, no quieres una paletita Azrael, Azrael Azrael Azrael, que te pasó, mamamá Estás bien Puedes respirar Azrael, reacciona, por favor Amigos, parece que algo le pasó Hay un video y un mensaje en la computadora No, 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 no Le voy a dar play Es un demonio Y mando un mensaje De que tiene al profesor Azrael Romero Salinas Bajo un hechizo de suspensión física Amigos Amigos, parece que le han hecho brujería al magnate del universo Yo voy a estar investigando este caso Adiós 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 Adiós